¡Muy bien! Nuevamente escuchamos este ruido, este diabólico ruido aquí de la fábrica de la empresa Cartabio. Esto es, parece nunca acabar, la autoridad correspondiente, en este caso la municipalidad, pensamos que ya debe poner. La empresa poco o nada le interesa que este ruido sea, perjudique al oído humano. No, perjudique a la gente que transita por acá, por cerca, a esta fábrica. Es algo, obviamente, que ya deben las autoridades tomar cartas en el asunto, para que de una vez por todas se pueda dar. Repetimos, la empresa poco o nada le interesa, porque ni con un comunicado que ellos puedan dar, no pedir a lo mejor paciencia a la gente, a cada población. No, es algo inexplicable, como repito, que este ruido, pues cada vez que se produce, pues, sea de bastante, de bastante, bastante perjudicial para los oídos. Esto es un abuso lo que se está cometiendo aquí en Cartabio. Mire, una persona de tercera edad va a salir loca acá. Un niño peor. El niño es peor, pues, y además a gente que está viviendo alrededor de la planta, de la fábrica, igual. Estamos acá en la calle Real, a varias cuadras de la fábrica y el ruido también es tremendo. Claro, es tremendo, demasiado estruendo. Aparte de eso, mira, no solamente el ruido, tenemos también una demolición de un edificio que están haciendo. Tenemos ruido y polvo en la ciudad. ¿Qué hacemos? Angelito, usted como periodista, yo creo que usted es la persona más indicada para ponerlo en alarme a esta situación. Lo felicito a usted por su cámara, por su noticiero. Y ojalá estas cosas que están sucediendo, que es en contra del poblador, salga a la luz y que lo escuche todo el mundo. Que vean esta cuestión, no es cuestión de nosotros nomás, sino de todo el pueblo. Por favor, Angelito, usted como periodista y con su equipo, divulguenlo esto, para que sepa gloria del abuso que está cometiendo en esta ciudad, Cartabio. Angelito, no sé si usted escuchó en una oportunidad, cuando un ciudadano dijo, Cartabio es tierra de nadie. Porque nadie dice nadie, nadie se preocupa por esto. Mire, escuche ahorita en este momento, arrancó nuevamente la bulla. Y nadie dice nada. Angelito, ustedes son las personas más indicadas para poder resolver este problema de la bulla. Muy bien, gracias.